Música Séptima fecha de campeonato del mundo de motocross Estamos en el gran premio de Letonia en el circuito de Kegums Cae el partidor de la primera manga de MX2 Con el séptimo hot shot en el año Para Sasha Kunen con la KTM oficial Lo sigue en el puntero de campeonato Kate DeWolf Luego Langeel Feather y su hermano Lucas Kunen Así volando se tiraba al plano Sasha Kunen Fíjense el que tomaba la tercera colocación Justamente era la dosbana oficial de Lucas Superando a Langeel Feather Mientras tanto se retrasaba el italiano Sankey Venía la caída de Liam Eberts Que se retrasaba del quinto puesto al décimo primero También se caía el campeón del mundo, el defensor Adamos con la máquina número 80 Aquí en esta maniobra se salía de pista Kate DeWolf tratando de tomar la punta Y pasaba a la tercera colocación Luego se recuperaba superando a Lucas Kunen Su compañero de equipo por el segundo puesto E inmediatamente al puntero a Sasha Kunen Así dormaba el liderazgo del puntero del campeonato La batalla entre los hermanos Lucas Kunen que lo superaba a Sasha Y lo desplazaba a la tercera posición Llovía sobre el final de la manga Pero esto no detenía a Kate DeWolf De sumar estos 25 puntos Segundo era Lucas Kunen Tercero, su hermano Sasha La clasificación DeWolf Los hermanos Kunen, Langeel Feather Y Eberts que se recuperaba El resto del clasificador de esta primera manga Esta primera batería En el trazado de Kegums en Letonia Cae al partidor de la segunda manga De la MX2 Y conseguía el hot shot El puntero del certamen Kate DeWolf con el usuario oficial Segundo hot shot de este año Lo seguían Sasha Kunen y Lucas Los hermanos belgas acelerando Mientras tanto así se armaba el pelotón En esta competitiva carrera Y tirándose al plano Kate DeWolf cuando venía en la punta Atacando Mientras tanto Teníamos Este magnífico dron Del vuelo de Lucas Y ahí se encontraba caído A su compañero Kate DeWolf Que iba a estar perdiendo la punta Para retrasarse hasta el octavo lugar Una nueva caída De Kate DeWolf Que cometía ese error En su desesperación Por atacar Aquí el que se iba al piso Era Lucas Kunen Cuando Seguía a su hermano Que había tomado la punta Tercera caída En este caso Para Kate DeWolf Que se retrasaba Hasta el puesto Número 20 Así se día Importantes puntos En el campeonato Lucas Kunen Lo superaba Liam Evers Recuperando posiciones Luego íbamos a tener Este error En el aire De Harup Con la Triumph Que se retrasaba Del quinto Al octavo lugar Una nueva caída De Lucas Kunen Cuando estaba tercero Pero no iba a perder Ninguna posición Este era Rick Elzinga Superando al español Oriol Oliver Para conquistar El quinto puesto Aquí desde el dron Casi se equivoca Sasha Kunen En los últimos metros Pero Nada lo detenía De conseguir Su primera manga mundialista Su primer podio Y su primer Gran premio Segundo quedaba Langeel Feather Tercero Lucas Kunen En la general Sasha Kunen Y Lucas Kunen Los dos hermanos En el 1-2 Tercero Langeel Feather En el campeonato Ahora Kate DeWolf Lidera por 55 puntos Sobre Lucas Kunen 62 unidades Al tercero Langeel Feather Se venía la entrega De los premios Y este 1-2 De dos hermanos No sucedía Hacía 27 años Desde junio De 1997 Cuando los hermanos Darryl Y Shane King Lo consiguieron En el gran premio De Francia Marcando historia Para Nueva Zelanda Aquí nos dice el ganador Después de la primera manga No estaba muy contento Conmigo Pero sí con la pista Sabía que tenía la velocidad Y podía hacerlo En la segunda manga Venía segundo Y Kyle se cayó Y tomé la punta Y pude ganar Por primera vez En el mundial Muy buena sensación Decía el vencedor Cae el partidor De la primera manga De MXGP En Kegums Y Jorge Prado Iba a conseguir Su décimo Goal Shot Del año Con la pista Con Lodo Con Barro Así Trataba de escaparse El de Gas Gas Delante de Harlings Goldenhoff Geiser Y Tondel Que había tenido Muy buena largada Pero rápidamente Jeffrey Harlings Comenzaba a atacar Al campeón del mundo Y ahí En esta maniobra Se tiraba Por el interno Para hacerle Block Pass En la curva De la casa Y tomar La punta De la carrera En esta cámara Lejana Vemos el movimiento De Tim Geiser Para quedarse Con la posición De Glenn Goldenhoff Mientras tanto Geiser también Llegaba al segundo puesto Al superar a Jorge Prado En esta maniobra Por el interno Brian Bogers Iba a conquistar El cuarto puesto Superando a su compañero De equipo De Fante Glenn Goldenhoff Se veía Desde lejos El error De Jorge Prado Que patinaba En la rampa De este salto Se iba A retrasar Del tercer puesto Al octavo Mientras tanto Una nueva caída En este caso De Tondel Cuando estaba En la quinta posición Lo esquivaban Kevin Ormo Y también Flanderen Aquí desde Nuestro dron Vemos la recuperada De Prado Cuando Conquistaba El séptimo puesto Superando a la máquina Número 17 De Tondel La caída De Flanderen Que lo retrasaba De El séptimo lugar Y así tenía que remar El piloto oficial Yamaha Nadie detenía A Jeffrey Harlings De conseguir Su tercera manga De este año 2024 Segundo era Tim Geiser Tercero Glenn Coldenhoff Harlings Geiser Coldenhoff Bogers Ormo El top 5 El resto De la clasificación En esta primera manga En este primer hit En esta Primera batería En Kegums Letonia Cae al partidor De la última manga De la categoría Reina Y Prado Con su sana Costumbre De conseguir Holdshot Décimo primero Del año En este caso Con la pista Seca Había salido El sol Lo seguían Geiser Y Herlings En estos Primeros compases De la competencia Así volaban Se tiraban Al plano Y Jeffrey Herlings Se empezaba a atacar Esa era la caída De Flander En cuando estaba Quinto Se iba a retrasar Hasta el noveno Puesto Lo esquivaba Valentin Guillot Por afuera Justamente El suizo Lo superaba A Tondel Para quedarse En el séptimo Lugar De la competencia Aquí desde nuestro dron Esta era la diferencia Entre el líder Prado Y su perseguidor Tim Geiser Con la onda oficial Mientras tanto Este era el momento De Flanderen Atacando A Jeremy Siever En el final Íbamos a tener La presión Entre los tres punteros Herlings Que atacaba A Tim Geiser Y a su vez Geiser le achicaba Terreno A Jorge Prado Ninguno de los tres Se iba a poder Superar Y así Prado Iba a conseguir Su victoria Número once De manga En esta temporada 2024 Seguido de Geiser Y tercero Jeffrey Herlings Que con esto Conquistaba su gran premio Número 104 De su extensa carrera deportiva Un año después De haber ganado En esta misma pista Se pasó 365 días De espera La confirmación oficial Con Herlings En lo más alto Del podio El campeonato oral Lo lidera Solo Geiser Con cuatro puntos De diferencia Comprado 68 unidades Al vencedor Del día de hoy Jeffrey Herlings Realmente Una carrera Más que excitante Y la alegría De Jeffrey Herlings Que por supuesto No esperaba Este resultado Después de un día Sábado complicado Que había tenido Team Geiser El nuevo líder Recuperando el plato rojo A que nos dice El vencedor Ayer fue un desastre Y pensaba ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Hoy pude acomodar Un poco la puesta a punto De mi moto Y el podio Era el objetivo Así que Es increíble Irme ganando De aquí De que Tuve dos buenas largadas Al menos para lo que siempre Hago yo Largando La primera manga Fue rápida La segunda Jorge y Tim Eran definitivamente Más rápidos Que yo Pero bueno Alcanzó Para el triunfo En la general Nosotros nos vemos La próxima semana En Maggiore Italia